El universo de la lucha libre ofrece incontables historias sobre el ring, quizá las más emocionantes sean aquellas donde se expone algo de por medio, carreras, cabelleras y máscaras, por eso hoy traigo para ti 6 máscaras famosas que fueron perdidas, luces, micrófonos, que comience lo geek. Máscaras hay de todo tipo, coloridas, sencillas o con adornos, grandes gladiadores volvieron de su máscara una leyenda, hasta el día que tuvieron que despedirse de ella. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. 6. Último Guerrero José Gutiérrez Hernández, nacido el 1 de marzo de 1972 en Gómez Palacio, Durango, Último Guerrero, es uno de los luchadores más importantes a nivel internacional, gracias a su potencia, velocidad y rendimiento. Empezó en los noventas como Flanagan, ganando campeonatos en su área local bajo ese nombre. El luchador y su compañero de entrenamiento Super Punk cambiaron sus nombres en 1996 con Guerrero adoptando el nombre Último Guerrero y a finales de 1997 se dio su ingreso a la CMLL en donde pronto llamó la atención de los aficionados. El 2009 es el año más importante para este rudo lagunero, pues en marzo obtuvo la máscara de mayor valor en su carrera, la de Villano V, además de convertirse en el primer campeón universal de la CMLL. A lo largo de su carrera ha sido campeón mundial de peso semicompleto de CMLL, campeón mundial de parejas y campeón mundial de tercias. En 2014, Guerrero perdió contra Atlantis en el evento principal del 81 aniversario, así se vio obligado a desenmascararse por primera vez en su carrera y revelar su nombre de nacimiento, José Gutiérrez Hernández. En una entrevista que tuvo hace unos meses, el luchador le preguntaron que cuando se retiraría, a lo que respondió, yo digo que en unos 20 años, mi gusto por la lucha libre es el mismo desde que llegué a México, hasta ahorita, muchos luchadores se conforman, yo no, yo me subo al ring a cualquier arena, de cualquier tamaño, en cualquier país o ciudad, me encanta subirme el ring, eso no ha cambiado nada desde que comencé mi carrera hasta hoy. Hasta el día de hoy lo podemos ver luchando y haciendo lo que más le gusta. 5. Villano III Arturo Díaz Mendoza, mejor conocido como Villano III, nació el 23 de marzo de 1952 en la Ciudad de México, siguiendo los pasos de su padre y sus hermanos mayores, quienes ya eran luchadores, y él comenzó a entrenar. Un día un luchador faltó en una preliminar en la lenanesa donde él se encontraba, y los luchadores en los vestidores querían que subiera como suplente, Arturo no estaba seguro, porque creía que aún no estaba listo, pero todos lo animaron y al final subió, sin máscara y con nombre de Ray Rosas, hizo su debut del 29 de enero de 1970. Todo un novato, pero aquellos que lo vieron lo catalogaron como alguien de mucha clase, a partir de ahí usó varias identidades como el Pulpo Blanco, Mancha Roja, Búfalo Salvaje. En enero de 1973 fue considerado para tener ya el nombre de la familia, por lo que asumió la identidad de Villano III, debutando como tal en la arena Naucalpan, la cual de alguna forma ha sido simbólica para la familia por años, ya que cada uno de los cinco hermanos pasaron por esta arena. En 1974, él capturó el campeonato welter del Estado de México, el cual fue el primero de muchos triunfos. A principios del 99 comenzó a trabajar en la CMLL, también llegó a trabajar en la AAA y en la WWF, en donde llegó a ganar campeonatos. En marzo del 2000, en el evento la historia nunca se repetirá. Atlantis logró su mayor victoria de apuestas hasta la fecha al vencer y desenmascarar a Villano III, en una lucha que fue votada como la mejor del año por el Wrestling Observer. El villano III posee un récord de alrededor de 140 máscaras y 100 cabelleras, quedando solamente detrás del supermuñeco y de estrella blanca en cuanto a cantidad de luchas de propuestas. El únicamente perdió dos encuentros, su máscara ante Atlantis y su cabellera a manos de L.A. Park. En febrero del 2012, celebró 40 años de carrera. En el 2015, el villano III anunció su retiro de los cuadriláteros. Y en el 2017, Villano III fue reconocido en homenaje a dos leyendas en CMLL. Como deben de ser los reconocimientos en esta noche, donde recordamos los 120 años del natalicio de Don Salvador Lutero. Lamentablemente, Arturo Mendoza falleció el 21 de agosto del 2018, tras sufrir un infarto cerebral a la edad de 65 años. Descanse en paz, el rey Arturo. ¡Villano III! Número 4. Blue Panther. Genaro Vázquez Nevares nació el 18 de septiembre de 1960 en Gómez Palacio. Después de ser entrenado primero por Héctor López, un luchador local que nunca llegó a la Ciudad de México, y luego por el halcón suriano. Hizo su debut profesional el 8 de octubre de 1978 en su ciudad natal a los 18 años. Tremendo, se lanzó con todo y se dieron fuerte, frente con frente. Por su lugar de nacimiento y destreza en el ring, es conocido también como el maestro lagunero. Blue Panther comenzaba a sobresalir en el cuadrilátero. Para 1981, asesor parecía en una función que tuvo lugar en el toreo de cuatro caminos en Eucalpan. Ahí logró conseguir máscaras de otros luchadores y la cabellera de El Brillante. En 1991, Blue Panther se cambia a la empresa mexicana de lucha libre. Su fama llega al máximo nivel en abril del 92. Después de varios meses de haberse visto envuelto en una creciente rivalidad con el luchador estadounidense Love Machine, la victoria le sabe amarga al maestro lagunero, pues gana la contienda en la segunda caída al ser sometido a una llave prohibida por el CMLL, el Martinete. Love Machine fue descalificado y despojado de su máscara. Se dice que este no sabía que era un movimiento prohibido, porque en su país puedes usarlo libremente sin ser descalificado. Mientras se da a conocer su nombre, Art Bar, Blue Panther es trasladado en camilla e inconsciente a un hospital. Love Machine, poco después reunió su feudo con Panther, que culminó en un partido de máscara contra Cabellera celebrado en Jalisco, y este le vuelve a hacer el Martinete y queda descalificado. En septiembre del 2008, Blue Panther se enfrentó contra Villano Quinto en el evento Máscara contra Máscara en donde esta la pierde, mostrando su rostro y reconocido por el público mexicano por sus 30 años de carrera profesional dentro del ring. Su carrera no terminó ahí, pues el público lo siguió arropando para subirlo al pedestal de las leyendas. Hasta el día de hoy, sigue luchando arriba de los cuadriláteros. Número 3. Rayo de Jalisco Maximino Linares Moreno es el nombre real del hombre que le dio vida por casi más de 30 años al personaje del Rayo de Jalisco. Nació el 22 de noviembre del 32 en las cercanías de Milpa Alta del Distrito Federal, y apenas a los 18 años, en Tulancingo, decidió dedicarse a la Lucha Libre. En febrero de 1950, debutaba ya con el nombre de Mister Misterio. Posteriormente en la Ciudad de México, debutó bajo el nombre de Águila Negra, y para 1954, se presenta en Torreón, luego de haber afinado sus conocimientos bajo la tutela de su propio hermano, también luchador, Tony Sugar, enfrentando a Ricardo Chávez y utilizando el nombre de Doctor Curtis. En 1957, debutó en Guadalajara como Tony Curtis, pero 3 años más tarde, en 1960 fue bautizado en Aguascalientes como el Rayo, y finalmente en el 61, en Ciudad Juárez, utilizó ya el nombre completo, el Rayo de Jalisco. A partir de ese momento, comenzó a cosechar triunfos. El primero de ellos fue el Campeonato Welter y Campeonato Medio de Occidente, siendo 1963 el año de su consagración. Rayo se convertiría en el compañero de equipo de etiqueta del legendario Blue Demon, y fue nombrado el mejor luchador de 1963. Rayo peleó con Blue Demon cerca del final de las carreras de ambos. En realidad, salió del retiro para hacer frente a Rayo en una lucha de máscaras contra máscaras. Rayo fue derrotado, revelando su cara al mundo como Máximo Linares Moreno. En los 70s consiguió papeles de películas de famosos luchadores. Su última lucha fue en Guadalajara en el 92, y el 19 de julio del 2018, la familia de Linares anunció que había muerto por causas naturales a los 85 años. Número 2 Fishman José Ángel Najera Sánchez, nacido el 6 de abril del 51 en Torreón, Coahuila. El también llamado Veneno Verde, comenzó su carrera profesional en el 69, la cual tuvo llena de éxitos para ser considerado uno de los mejores gladiadores en sus tiempos, particularmente en la década de los 70. Además de dejar sin cabellera a hombres como Dorrell Dickson, despojó de su máscara a el faraón, sangre chicana y el cobarde. Un día preguntó cómo se decía aquello en inglés y le contestaron que Fish. En el 72, hizo su debut en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Arena México a los 22 años de edad, y la gente lo fue aceptando a pesar de ser ya todo un rodazo, sanguinario y muy violento en el cuadrilátero. En 1978, Fishman decide irse a la MLL y se va con los luchadores independientes de la UWA. Años después, Fishman se va a la empresa AAA luchando por un lapso de cinco años. Luego se integra al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde permanece dos años para salir de nuevo a integrarse a promociones mora, donde duraría hasta el año 2000. Fishman no se limitó a luchar solo en arenas de México, también luchó en distintos países como Japón y Estados Unidos. En el 2000 perdió su máscara contra Máscara Sagrada. También estuvieron involucrados Shu el Guerrero y La Parca en el espectacular cuadrangular, en donde se dio a conocer su verdadero nombre. Es José Nájera. Tiene 50 años de edad y 30 años de doctor comercial. En 2017, hoy hacía de un infarto agudo de miocardio. Black Shadows Alejandro Cruz nació en la ciudad de León, Guanajuato, el 3 de mayo del 21. Para 1950 ya se había hecho de fama como Black Shadow. Reconocido como el hombre goma por su impresionante elasticidad, que llenaba de espectacularidad sus exclusivos movimientos en el ring. También fue conocido como el príncipe negro, debido a su vestimenta casi totalmente de ese color. Junto con Blue Demon, el demonio azul formarían una de las legendarias duplas de la lucha libre mexicana de los hermanos Shadow. Durante esta misma época comenzó a gestarse la rivalidad con el legendario El Santo Enmascarado de Plata, el cual alcanzaría su punto cúspide el 7 de noviembre del 53 en la lucha que tendría Máscara contra Máscara con su archirrival, el cual El Santo lo despojaría de la suya descubriendo su verdadera identidad. Este partido de 70 minutos de duración obviamente agotó el edificio. Shadow perdió en la tercera caída y se reveló que era Alejandro Cruz Ortiz. Un hecho divertido de esa contienda es que El Santo nunca consiguió para su museo de trofeos la máscara que Shadow llevaba puesta en esa lucha, ya que Shadow le dio a Santo, a través de Demon, otra máscara que no era la original. Además salió en varias películas en junto con El Santo, Blue Demon, entre otras. En 1981 Cruz no pudo obtener su licencia de lucha renovada debido a su precaria salud, lo que le obligó a retirarse después de casi 40 años. En el año 2001 Black Shadow fue incluido al salón de la fama de la lucha libre. Murió el 8 de marzo del 2007 a sus 85 años a causa de una insuficiencia respiratoria. Dime lo que opinas, que otras pérdidas de máscaras recuerdas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta Voceriana Geek donde lleven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!